Así es Marlon, buenas tardes. A esta hora nos encontramos con el señor Alfonso, quien fue víctima de agresiones físicas por parte de unos sujetos, al parecer presuntos ladrones, la noche de este martes en el barrio El Recreo, mientras él desempeñaba sus labores de celador allí, labor que desempeña hace varios años ya aquí en este sector de la ciudad. Don Alfonso, cuéntenos un poco cómo ocurrieron las cosas, cómo fue eso que le pasó. Pues la verdad que yo, yo siempre hago mi ronda como es, pero en eso es como de las 12 de la noche, en adelante yo vi unos tipos que pasaban y pasaban, pero yo no había que hacer cuidado. Ya como a la una fue que ya vi yo que me atajaron y yo me acuerdo que sí, que me dijeron, entrégame los papeles, entrégame el celular y todo. Pero entonces, yo dije, no, pero es que yo no tengo nada. Entonces, la verdad es que el día atrás llegó y me bajó y me cogió el cuello y me tiró al suelo y me agarró la pata. Y llegó y me quitó el canguro de la cintura. Y me dijeron, ¿y qué? ¿Dónde tiene usted el celular? Le dije, yo no tengo celular. Dije, pero el celular estaba, yo andaba en la cintura y el celular quedaba en vueltas unos trapos que yo cargo ahí. Y no pudo, no encontraron nada. Dije, no, usted, usted fue madre, no cargan ni celular siquiera. Enseguida, pues, ya después de que me agarraron la pata, dijo, dijo, piérdase. Yo me monté, pero yo no supe para dónde iba. De la porreacera que me pegaron. Eso me pegaron todo más en la cabeza. Don Alfonso, ¿y usted en ese momento quedó consciente, quedó inconsciente hacia dónde se dirigió? No sabía ni a dónde estaba. Yo no sabía ni a dónde estaba. Yo llegué a la caseta, fue un milagro, porque yo... Yo llegué y dije yo, pero esto, ¿dónde estoy? Entonces, en esa me llamé yo al hijo. Al hijo que estaba aquí. Llegué y lo llamé. Entonces, ¿dónde está usted? Le dije, es que yo no me acuerdo. No, no, no sé dónde estoy. Yo estaba en la caseta. Digo, espéreme, allá que yo iba abajo. Cuando él bajó, yo estaba en la caseta ahí, pero yo veía por lado y lado y yo veía como que no era ahí. Entonces, ya, ya, entonces, ya me dijo, me dijo, le digo, no, usted está en la caseta. Pero entonces yo no me pude abrir la caseta, porque la llave y todo, todo eso se fue en el canguro. Todo se fue en el canguro. Don Alfonso, ¿usted ha sido de pronto víctima de amenaza o algo? Nunca, nunca, nunca. Nunca, digo, yo es que hace 24 años, voy para, casi para los 25 años estarse dando ahí en el recreo. Y nunca he tenido una amenaza, nunca. Ni un encuentro así con manes ni nada. ¿Y esa situación, usted ya la puso en conocimiento de la policía para que hagan? No, no, señora, no la ha puesto todavía. Pero toca ir mañana a ver cómo, cómo, a ver si pongo la denuncia. Bueno, y de salud, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bueno, yo me siento un poco como aporreado a la cabeza y cuerpo, con tanta pata que me dieron ahí. Y me siento como aporreado y, y yo pues, pero que sí me acuerdo de las cosas. Pero, o sea, yo no perdí conocimiento ni nada de eso. Bueno, Don Alfonso, también tengo entendido que a usted le dieron 10 días de incapacidad, en los cuales, pues, no va a poder laborar, obviamente. Y, pues, queremos saber también usted cómo va a ser estos días, acá en su casa, del sustento económico. ¿Cómo va a ser ese tema? Pues, es lo más verdadero, porque lo uno que es ya a fin de mes, y el otro que va a cobrar, siempre eso es un problema, porque hay gente que tiene, hay gente que no tiene el mismo día, entonces eso toca que ir esperando con, con, con paciencia, como dicen. Y, entonces yo por eso no, no digo nada, porque siempre, pues, tarde, temprano, siempre va a llegar la platica ahí. Pero que, siempre yo, me hace falta dar un ala al frente del trabajo. Bueno, Don Alfonso, muchas gracias por habernos recibido. Aquí en, en pantalla les dejaremos el número de contacto para las personas que deseen ayudar también al señor Alfonso en esta situación difícil por la que pasa, donde se recupera de los golpes que le propinaron estos sujetos, quienes atentaron contra su integridad, al parecer, pues, robarlo. Sin embargo, pues, aquí estamos con, con Don Alfonso, que nos acaba de contar, pues, su historia. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información. Gracias. Gracias. Gracias.